El día de hoy se presentó por la mañana el Samsung Galaxy S24 en sus versiones regular, la Plus y la Ultra que a mi parecer va a ser uno de los teléfonos que va a marcar un antes y un después en cómo se presentan y cómo se anuncian los smartphones de ahora en adelante y no es porque haya tenido una funcionalidad particularmente rompedora o de la que nunca se haya visto nada antes pero normalmente cuando se presentan los smartphones o al menos como se habían estado presentando en los últimos años todo era básicamente una batalla en especificaciones de hardware quién tenía los más megapíxeles, quién tenía la mejor pantalla quién tenía el más de esto, quién tenía el más de lo otro pero todas eran características completamente atadas al hardware del teléfono además de lo de procesador que eso sí lo vemos mejorando año con año y es básicamente una mejora incremental, siempre más o menos más de lo mismo pero en este año el Samsung lo presentaron muy fuertemente como un dispositivo con inteligencia artificial inteligencia artificial para la traducción de textos inteligencia artificial para ayudarte a tomar notas inteligencia artificial para tomar fotos inteligencia artificial para tomarlas, etcétera, etcétera casi todo lo que mencionaban venía atado con sus capacidades o que algo tenía que ver con la inteligencia artificial ya solo les faltaba decir que el material del que estaba hecho era titanio creado con inteligencia artificial pero fuera de eso, es en lo que se pasaron la mayor parte del tiempo de la conferencia hablando y si vemos el material publicitario también muy fuertemente como la mitad de su video de presentación oficial lo toman centrado en la inteligencia artificial cuando en años pasados, tanto con Samsung como con Apple como con muchas otras marcas el foco principal era la fotografía quien tenía el mejor video, quien tomaba las mejores fotos, quien tenía el mejor zoom, etcétera ahora el foco con Samsung fue inteligencia artificial y se recuerdan también cuando se presentó el último Google Pixel también se centraron bastante en inteligencia artificial solo que ahora fue todavía más y con un celular mucho más mainstream ya que los teléfonos de Google no se distribuyen en todos los países del mundo y los de Samsung sí, o al menos tienen muchísima más presencia si Google vende en 10, Samsung vende en 100 o en 150 entonces, este es justamente el punto que me pareció más rescatable o que me llamó más la atención de lo que fue la presentación fuera de eso, no parece que el S24 sea muy diferente al S23 de hecho, la cámara principal es la misma la cámara de ultra gran angular es la misma la pluma pues es la misma la pantalla mejora un poco la inteligencia artificial dependiendo de que tanto eso lo vean como una característica que los podría hacer vender un teléfono pues fue la novedad más grande pero fíjense que a pesar de todo esto y que en cuanto a hardware no tiene muchas novedades que llamen la atención la novedad principal como ya lo había mencionado fue la inteligencia artificial por izquierda y por derecha sigue me pareciendo una propuesta interesante como smartphone ya que actualmente pues tengo un iPhone y muchas de las cosas que presenta como novedades o como estándar de su línea de producto para mí serían novedades ya que yo normalmente parto de un Android luego cambio a Apple luego otra vez a Android luego otra vez a Apple y así me voy cambiando entre ambos tipos de sistemas operativos no tengo afinidad realmente a ninguna marca entonces sí tiene varias novedades que me gustaría probar por ejemplo la cámara de altos megapíxeles o toda la personalización toda la personalización que Samsung ofrece con sus dispositivos pero esto por supuesto no es lo que le llama la atención a todas las personas y sigo con bastante con el pendiente de qué tanto ha cambiado la experiencia de la cámara respecto a las iteraciones anteriores ya que pues mi smartphone es mi cámara principal con la que hago prácticamente todo excepto grabar estos videos excepto en algunas ocasiones pero como mi cámara principal pues me importa mucho en lo que es la experiencia y la fotografía y algo que ha hecho infame a Samsung es que tiene un cierto lag a la hora de tomar las fotos tú presionas el botón y no la tome inmediatamente pasan unas fracciones de segundo que a veces son lo que te hace que pierdas el momento que querías capturar entonces con una bebé pequeña y muchos otros momentos que necesito reaccionar rápidamente para poder capturar para mí esto es algo muy importante entonces me gustaría esperarme a que las primeras personas que puedan tener sus manos en este dispositivo y que lo puedan analizar a profundidad den sus comentarios de si sigue presentando este mismo problema o si ya lo corrigieron y si sí lo corrigieron para mí sería probablemente un candidato a ser mi próximo smartphone y salir de Apple al menos por unos años en lo que Apple vuelve a proporcionarme o en lo que Apple vuelve a lanzar algún dispositivo que me parezca interesante si de nuevo me empiezo a aburrir de Android y me quiero regresar otra vez a este lado pero por supuesto comprar estos equipos no es obligación cada quien es libre de comprarlos o de ignorarlos completamente a uno como entusiasta a uno como entusiasta le llaman la atención cada que se anuncia cada uno de estos nuevos artefactos de tecnología pero pues una vez que lanzaron o que anunciaron este pues no quería perder la oportunidad de sacar un pequeño video con mis opiniones al respecto sin embargo no olviden de salir a tomar fotos ya que este es un canal de fotografía principalmente y también denle like a este video suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo bye bye aquí me despido con mi pijama y mi gorrito porque ya es de noche y en Monterrey está haciendo muchísimo frío nos vemos bye